instalación de una silla nuna en una nissan x-trail la instalamos a la derecha con isofix hacemos la prueba de firmeza no se está moviendo nada se podrá mover hasta una pulgada recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del bebé y es importante que el lado que queda del lado de la puerta activemos esta pieza que absorbe los choques una nuna en una nissan x-trail instalación de una silla graco en una camioneta volkswagen amarok la instalamos detrás del copiloto con isofix hacemos la prueba del movimiento y firmeza se podría mover hasta una pulgada que son dos centímetros y medio no se está moviendo nada recordemos que la silla de adelante no puede tocar la silla del bebé graco extend to fit en una camioneta amarok instalación de una silla nuna en una camioneta range rover la instalamos con isofix a la derecha para una bebé de ocho meses hacemos la prueba de firmeza nos damos cuenta que no se está moviendo nada y recordemos que atrás la silla delante no puede tocar la silla del bebé una silla nuna en una range rober instalación de una graco extend to fit en un renault logan la instalamos en el medio con el cinturón este carro no tiene isofix hago la prueba de movimiento por donde pasa el cinturón se podrá mover hasta una pulgada que son dos centímetros y medio no se está moviendo nada y recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del bebé graco extend to fit en un renault logan instalación de una silla mirando hacia atrás con el cinturón hago prueba de firmeza no se está moviendo nada recordemos que la silla delante no puede tocar la silla del bebé esta silla fue instalada en un spark y instalación de una silla chico en un bmw m5 la instalamos a la derecha con el cinturón porque este carro no tiene isofix y la silla tampoco tiene isofix hacemos prueba de firmeza la tomo de acá no se está moviendo nada se podría mover hasta una pulgada recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del bebé una chico en un bmw m5 instalación de una silla maxi cosi pria en un jetta tsi la instalamos a la derecha con isofix hacemos la prueba de firmeza y también el tether que está aquí atrás una maxi cosi en un jetta tsi instalación de una silla even flow en un peyo 207 la instalamos en el medio con el cinturón hacemos la prueba de firmeza no se está moviendo nada una silla even flow en un peyo 207 instalación de una silla even flow en un audi a4 sorprendentemente este carro no tiene isofix entonces utilizamos el cinturón del carro hacemos la prueba de firmeza no se está moviendo nada recordemos que la silla de adelante no puede tocar la silla del bebé una even flow en un audi a4 instalación de dos sillas en una toyota prado esta la instalamos a la derecha con el cinturón de seguridad hacemos la prueba de firmeza no se está moviendo nada se instaló sin tether porque este si ya no tiene tether y al otro lado de la camioneta instalamos esta silla la instalamos con los isofix hacemos la prueba de firmeza tampoco se está moviendo nada recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla de los niños dos sillas en una toyota prado instalación de una silla even flow en un chevro led sail la instalamos mirando para adelante con los isofix hacemos la prueba de firmeza no se está moviendo nada y adicionalmente usamos el tether que es este gancho que está aquí atrás instalada con isofix y tether mirando para adelante una even flow en un chevro led sail instalación de una silla even flow mirando para adelante para una niña de cuatro años la instalamos con isofix hacemos la prueba de firmeza no se está moviendo nada y no utilizamos el tether porque este carro no tiene tether esta es una even flow en un chevro led aveo